Cuando todo es dolor y tristeza, siempre hay grupos que nos transmiten esperanza. Conozcamos la siguiente historia. Bueno Silvia, muchas gracias por recibirnos en el Hospital de Niños. La verdad que es un lugar donde se mezclan las emociones, ¿no? Las mamás, los papás, los niños y esta asociación civil de soles que viene trabajando desde el alma, ¿no? Sí, desde hace muchos años. La asociación nació allá en el año 2000 ante la necesidad de, bueno, de voluntarios en acompañar a los padres en esta enfermedad que es un poco, el tratamiento un poco extenso. ¿Y solo niños oncológicos? Son solamente, soles únicamente colabora, asiste a niños con cáncer o con enfermedades onco-hematológicas. Lo hacemos aquí en el Hospital de Niños, en la pastilla 200, donde los 365 días del año vienen voluntarios a jugar con los chicos, hablamos con los padres, vemos qué necesidades tienen, el acompañamiento. O sea, no es solamente el acompañamiento sentimental o del apoyo, sino otras necesidades que seguramente tienen algunas personas con problemas económicos, ¿no? Sí, exactamente. Todo lo que los padres necesitan, muchas familias son derivadas de otras provincias. Aquí en el Hospital de Niños, la gente que viene es de una clase media-baja. Entonces, bueno, nosotros estamos allí acompañándolos en todo lo que necesitan, mercadería, se les brinda la cena. Nosotros crecemos... Hace falta de todo, ¿no? Y funcionamos gracias a la colaboración de la gente. Así que estamos encantados de poder hacerlos. Yo personalmente hace muchos años que estoy, desde el año 2005. Así que, bueno, feliz de poder hacerlos. Gracias. Bueno, Sandra, gracias por recibirnos. Y perdón, sé que están por entrar las otras pastillas del Hospital de Niños, así que gracias. Gracias por cortar un segundo. Gracias, Andrés. Contanos un poquito cómo llegas y por qué a Soles. Bueno, yo a Soles lo conozco hace muchos años. Me gusta la causa, esas ganas de entregar, de poder dar mi tiempo, acompañarlos a los niños, acompañar a los papás en lo que dura el tratamiento y esa empatía que se genera con ellos. La sonrisa que nos llevamos en el corazón porque aprendemos mucho, muchísimo de ellos. ¿Qué te pasa como mamá, no? Porque vos aquí ves las alegrías y también ves las tristezas. ¿Cómo manejas? Sí. Cuando yo llego a mi casa, después de vivir la experiencia de acá, estar con los niños, jugar y ver la sonrisa que ellos nos hacen, a pesar de que están bajo un tratamiento delicado como es el cáncer, llego a mi casa y cuando veo a mis niños tan sanos digo, qué ricos que somos, qué ricos, sí. Se genera un vínculo tan lindo, tan lindo, un vínculo de amor porque nos encariñamos tanto. Después se van y nos seguimos hablando con los papás, con los niños, preguntando cómo están. Sandrita viene creciendo mucho y muy bien la casita, la casita Sole, ¿no? Sí, Sole es mi casa. Es un proyecto muy lindo donde nos han donado el terreno, aquí cerquita del hospital, a 50 metros. Y bueno, ya estamos con la construcción de la casita para que todos nuestros solcitos puedan tenerla. Ahí se alojan, se van a alojar todos los niños que siguen con tratamiento ambulatorio porque son de otras provincias. Los voluntarios estamos los 365 días del año acá en el hoste. Sandrita, gracias por esos rayitos de luz. Gracias a vos, cara. ¿Tenés alguna historia para contarnos? Envíanos un mail a historiasdemujerestv.com Estas son historias de mujeres que merecen ser contadas y mostradas.